¡Dani! Encontré un jueguito que nos viene guau para saber qué hacen los bichitos y plantas en chóticas y masoras Ahí te paso la dirección ¡Qué bueno, Dani! Voy a jugar ¡Dale! ¡Juguemos! A ver, ¿esto qué será? ¿Qué será? Y... Modidimo Dice que es una alga microscópica que invade ríos de montaña en la Patagonia ¿Y qué puede hacer de malo una alga microscópica en un río? Veamos las opciones 1. Sin efectos negativos 2. Transmite enfermedades 3. Afecta el ambiente y el turismo A ver, la 2. Pongamos que transmite enfermedades La respuesta correcta es... La didimo es una alga microscópica que forma un tapis viscoso sobre el fondo rocoso de los ríos que invade motivo por el cual es conocida como moco de roca modifica las condiciones de los ambientes naturales y afecta las actividades turísticas y recreativas La respuesta correcta es... El mejillón dorado es una invasora del sudeste asiático a medida que se multiplicaba tapando las cañerías y tomas de agua de industria, centrales eléctricas y canales de riego produciendo grandes pérdidas económicas La respuesta correcta es... La ranatoro es una especie de América del Norte introducida en la Argentina para promover su consumo Afecta a los anfibios nativos directamente por depredación o competencia También es portadora de un hongo que enferma a nuestros anfibios nativos y podría ocasionar la extinción de algunas especies ¡Qué bueno está este juego! Sí, y podemos ver las especies exóticas invasoras que viven en nuestra región y así conocer sus impactos Sí, Dani, me gusta ¿Lo compartimos con el resto? ¡Dale! 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 CC por Antarctica Films Argentina